¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas de Popin, aquí con Pies Conscientes, Efro Arce. Page Art. Y este, vamos a empezar el episodio número 12 y nos vamos a ir al grano. El tema del día de hoy son los jueces. Entonces, vamos a analizar y vamos a platicar algunas cosas acerca del jueceo en las competencias en general de danzas, de hip hop o danzas urbanas. Pero vamos a clavarnos, vamos a ser muy específicos en las competencias de Popin, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar, Mariana, en cuanto a este tema del jueceo o de los jueces en general? ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Pues bueno, para comenzar con este, yo creo que tiene mucho que ver con los organizadores, pues, ¿no? Porque para que existan jueces, tiene que haber un evento o tiene que haber personas a las que tenga que juecear. Entonces, para mí creo que es muy importante iniciar desde quiénes los contratan, pues, ¿no? Quiénes están organizando cierto evento y en qué se basan para contratar, pues, a esa persona que creen que tiene o junta ciertas aptitudes, pues, para el trabajo, pues, ¿no? Entonces, creo que tal vez lo principal sería eso, ¿no? Desde el punto de vista como organizadora es pensar de que, bueno, quiero hacer este evento, quiero a cierta persona, pero porque, ¿qué tiene? ¿Tiene la experiencia? ¿Cuánto tiempo tiene en el juego? Pues, ¿no? ¿Cómo conoce dicho estilo? Eso es un punto, pues, creo que bien importante, obviamente, que tengan que conocer el estilo de la categoría que va a ser, pues, la batalla, ¿no? En este caso, popin. No puedes contratar a un juez que haga ballet y que vaya a juecear algo así, pues, porque no tiene sentido, entonces... Sí, bueno, o al menos que sea una competencia, tal vez, de open styles, ¿no? O sea... Ah, sí, pero por eso digo, de popin, si es una batalla de popin, no vas a contratar a un juez de ballet, pues, ¿no? Entonces, principalmente tiene que... el juez tiene que conocer el estilo, la cultura, las técnicas. Dentro del estilo viene, obviamente, la técnica y ya dentro de la cultura, pues, es que también esté envuelto de, pues, ¿no? O sea, que sea de esas personas activas que veamos de que, ah, pues, están entrenando o van a batallar o están organizando o están haciendo algo, pues, así para mí. Creo que eso también es bien importante de que los jueces estén constantes. O sea, las personas que vas tú a contratar es obviamente por el conocimiento que tienen. Sí, es como su currículum, pues, ¿no? Este... y... pero, pues, no tenemos... no tenemos un currículum en papel a veces que podemos demostrar a la... a la gente. Usualmente por nuestro baile, pues, tenemos nuestro currículum en videos, ¿no? En experiencia, como dijiste, ¿no? En... en batallas, ¿no? Ah, una competencia en Canadá, o ah, una competencia en Europa, ah, una competencia en Latinoamérica. O sea, qué padre, pues, ¿no? Esta persona tiene ya experiencia, ¿no? Y ese es tu currículum, ¿no? Que puede hablar por ti para que puedan contratarte, pues, ¿no? Pues, incluso ahorita el currículum también pueden ser las redes sociales, ¿no? Lo que es el Instagram, ¿no? Porque ahí es donde vas tú guardando tu evidencia de que, ah, viajé allá, ah, fui a tal batalla, ah, gané, ah, soy pues, di clases. Entonces, te metes a un perfil y ya puedes ver de que, ah, ok, ha estado en todos estos lugares, pues, ¿no? Sí, 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 es como un currículum que tienes ahí en público, pues, ¿no? Está padre, sí tiene sus ventajas eso también. Pero sí creo que partir de la decisión del organizador es bien importante, ¿no? Platicar acerca del por qué uno está queriendo hacer un evento. Puede hacer el evento, como ya lo hemos hablado antes, por generar dinero. Te puedes pegar un tirote, pero yo creo que sí puedes hacerlo, generar cierto ingreso para ti y todos los organizadores. Pero que no sea tu objetivo principal porque se va a notar cuando jales a ciertos jueces, por ejemplo, como organizador. Y ahorita lo platicábamos un poquito, ¿no? De que si tú como organizador quieres jalar a muchas personas, a las masas, vas a tener que ser un poco más abierto, ¿no? Con la decisión que tomes de qué juez viene. Como por ejemplo, alguien que tenga millones de views o millones de seguidores en Instagram o en Facebook. Te conviene a ti, pero a lo mejor no le conviene a la cultura. Te conviene a ti como organizador porque tu intención a lo mejor es agarrar dinero. Pero no le conviene tener a, no sé, a la cultura a ese juez que nada más tiene muchos seguidores y hace muy buenos videos, muy buenos videos o TikTok. Pero nunca ha competido, nunca ha estado en la cultura, no se ha ganado el respeto, pues no. Pero entiendo también esa parte del organizador que necesita hacer dinero o recuperar la lana que invirtió. Pero sí creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo elegir a los jueces porque la cultura también, pues no se le olvidan las cosas, ¿no? Las cosas que pasan, que tú hiciste alguna vez como organizador, cómo trataste también a los jueces y cómo trataste a los invitados. Todo eso podemos platicar ahorita, pero sí creo que hablando desde organizador, eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? No sé si hay algo más que agregar en cuanto a ese aspecto, ¿no? Que primero tengas que tener tú la misión bien clara de qué quieres hacer como organizador, si quieres ganar dinero solamente o si puede estar balanceado tal vez el dinero que vayas a recibir por el evento, pero también que puedas ayudar, ¿no? Que esté balanceado. Sí, pues que des a ambos, pues no, porque ¿para qué vas a hacer un evento de popping si no vas a traer un juez que se especializa a lo mejor en ese estilo? Como dices, y por ejemplo, a la comunidad no le va a servir de nada, pues, o sea, hay muchas personas que a lo mejor sigan a decidir ir al evento porque, ah, van a conocer a esta figura si es internacional, ¿no? Pero hay otra gente que va a decir, la verdad, no vale la pena ir a ese evento, pues, si nada más va a ser un juez y a lo mejor es esa persona que a lo mejor a ti no te late porque dices, no, es que no es nada más un influencer o nada más hace unos videos, no me va a aportar nada, pues decides no ir. Entonces, pues, eso también no es algo tan bueno, ¿no? Para el, o sea, esas cosas creo que también las tiene que pensar el organizador, pues, porque sí puedes tener un público, pero si no hay participantes, si no, no va a haber un evento en sí, pues. No, y por ejemplo, puede haber un chingo de participantes, pero la calidad del popping no va a ser tan fuerte porque te aseguro que las personas que conocen sobre popping no se van a dejar influenciar por, vamos a decir, alguien que tiene un chingo de views nada más, ¿no? Como el non-stop, ¿no? Este vato que es buenísimo también, que en su tiempo cuando salió dubstep, todo el mundo, oye, bailas dubstep, ¿no? Estaba este vato el non-stop bailando y lo hace muy bien, la verdad, está bien pesado el cabrón, pero no está tan dentro de nuestra cultura, pues tal vez no lo hemos visto en batallas, por ejemplo. Es bueno haciendo ciertas cosas como showcase, entonces el organizador tiene que agarrar a alguien que pueda ser bueno para juecear competencias, porque no podemos ser buenos jueceando en todo. Claro. ¿No? Por ejemplo, en coreografía, si lo pones a lo mejor ese mismo juez, a lo mejor ya no encajaría, a lo mejor, tal vez sí, pero eso es lo que voy, pues tienes que, tienes un trabajo muy específico como juez y tienes que buscar a una persona que tenga ciertas cualidades, para lo que tú estás buscando, pues como organizador. Sí, pues de ahí se basa mucho el hecho que digas este evento va dirigido a, que como ya lo hemos platicado en otros, en otras podcasts, ahí por si se quieren ir a echar una vuelta, pero definitivamente es eso, una vez que ya contratas a un juez, ¿no? Que dices, bueno, este es el que quiero que sea, que sea parte de, pues de este festival o evento, lo que sea. Yo creo que otro de los aspectos dentro de eso es como, sí que conozca la técnica, el estilo, la cultura, Simón, pero está esta otra parte de los valores, esta otra parte de la calidad de humano que es, pues, ¿no? O sea, que yo sepa que voy a contratar a fulanito, pero porque sé que la persona es responsable, o sea, sé que si llegamos a un acuerdo o a dicho contrato, va a ser todo en regla, pues tanto de mi parte como organizadora, tanto de su parte como juez, como trabajador, pues, ¿no? O sea, de que a lo mejor, porque ha habido casos donde también hay jueces que, que en vez de que te aporten algo chido, o sea, están, o sea, como que hay problemas, pues, ¿no? Y tú tienes que estar ahí como cuidando de que no, no, no este, no, de que no, no, por ejemplo, es que no voy a decir nombres, no quiero decir nombres, pues, pero. Pero, o sea, un caso donde hay un juez internacional llegó y andaba, este, en la calle pisteando, lo que sea, lo tuvieron que parar, él quería como que no, todo chido, yo no soy aquí, pero como que un poquito aferrado a que él, a que él estaba bien, pues, pero cuando sabes que estás en otro país, pues, ¿no? Y las reglas no son las mismas, a lo que voy es de que este juez causó muchos problemas, pues, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante, uno como organizador a la hora de querer contratar a un juez, es de que, de que sean personas responsables, pues, que sepas que van a cumplir con el trabajo, porque ser juez es un trabajo y se te está pagando por eso, entonces, que yo sepa que esa persona sí va a cumplir su trabajo, su función, pues, ¿no? Lo otro que también sí es importante como mencionar es de que hay demasiada informalidad todavía en este trabajo, ¿no? Del ser juez, porque es un trabajo, se te contrata para eso, hay gente que cobra muy bien, esos personajes internacionales que mencionas tú, no paran de ser jueces a nivel Europa o a nivel del mundo, este, me ha tocado conocer a personas también que voy llegando a su ciudad y, hey, este, ahorita vengo, ¿no? Voy a Brasil y regresan y, ay, me voy a Japón, me ha tocado experimentar eso, hay gente que así se la lleva jueceando, o sea, es un empleo, es un trabajo, pero todavía hay muchas informalidades, creo, por esto, por acá, ¿no? Por lo menos yo voy a hablar por México, no sé cómo sea, en toda Latinoamérica, porque no he estado en toda Latinoamérica, pero me imagino que todavía sigue habiendo mucha informalidad, o sea, cuando a ti te contratan para algo, usualmente es un compa, un camarada que te dice, oye, güey, este, ¿qué onda, güey? Te queremos como juez por acá, es compa conocido y sabe quién eres, pues, ¿no? Y casi todo queda de palabra, te pagan los vuelos, te pagan todo, pero tú tienes que ir a hacer un buen trabajo y hasta el final, por hacer tu trabajo, te tienen que pagar, pero no hay nada escrito, la mayoría del tiempo, yo, por ser compa, confío en ti, pero no estoy seguro legalmente si tú pudieras decir, te voy a pagar dentro de una semana, dos semanas, güey, o dentro de un mes, y capaz si llega y nunca te pago. O pasó el evento, pues, y ya. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí para ser un poco más formales sin necesidad de yo como compa o como juez también, perdón, o sí, como juez o como organizador, sin verme muy gandalla, y la otra persona tampoco muy agresivo, decir, fírmeme aquí, ¿no? Muy abogado acá, pues, ¿no? Pero sí creo que debe haber un poquito de más formalidad para poder cuidarnos, ¿no? Y respaldarnos, y que cuando hay dinero en la gente a veces cambia, pues. Por eso digo que también es ver esta otra parte de los valores, pues, ¿no? De que el juez tenga la responsabilidad, y el organizador también, claro que sí, pero, ¿por qué? Por lo mismo, porque no hay nada escrito, pues, ¿no? Todo queda al aire, todo queda de palabra, y eso de tener palabra, pues, la neta, en muy pocos casos uno se ha topado con gente de palabra, de verdad. Por eso digo que mínimo un contrato simbólico, de alguna forma, que quede evidencia que se hizo ese contrato de palabra, pues. Entonces, pues sí, eso respalda al juez y respalda al organizador, y yo creo que eso puede ser una buena, o sea, como una buena sugerencia, pues, de comenzar a hacerlo, porque somos nuevos también en esto, ¿no? Entonces. Y también, pues, por ejemplo, si vas a jalar a un juez para una competencia chica dentro de tu localidad y dentro de tu barrio, y hay un vato que rifa ahí, pero no es el mejor de México, pues tienes que jalar ese vato para ser juez, y, pues, le disparas la cerveza o la comida, claro, pues eso sigue existiendo, pues. Entonces, estamos hablando también ya a un nivel más grande, ¿no? Cuando a veces hay dinero de por medio, o hay, este, patrocinios de por medio, o hay becas de por medio. Claro. O hay simplemente gente que tiene el recurso, pues, ¿no? También. Entonces, sí, dime. No, pero, por ejemplo, es que ahí también entra otro tema. A ver. El tema de lo económico, pues, ¿no? La cotización del juez, yo creo, pues, ¿no? Porque hay muchas variantes, pues, no una es de que si quieres traer a un juez internacional, pues, te va a cobrar una cierta cantidad, y obviamente no podemos decir que, ah, es que eso es bien caro, es que, o sea, si tú quieres, más o menos te imaginas lo que te van a cobrar, pues, ¿no? Y un estimado, la neta, así, de lo que yo he escuchado, son 500 dólares, es súper poquito. Cualquier persona del otro lado, ahorita, que sea más o menos medio, así, exitoso, 600, 500 dólares. Y ya, este, gente, que son las que se andan rifando, que ya han estado en competencias de popping, que ustedes los reconocen, que, no voy a decir nombres, pero, sino la gente que yo he estado de cerca, yo he visto que entre 800 o 1000 dólares por un jueceo, pues, por ir más aparte, me tienes que tener todo, o sea, está obvio, ¿no? Pero, donde a veces me saca de onda a mí, es de que a esas personas, si hay muchas, como, detalles, y a veces para el mismo mexicano, o la persona que es local, no tienen ni para darle para la comida, por ejemplo, pues, o sea, está desproporcional, pues. Es que ese es el punto, yo creo, ¿no? De que, ya hablando, sí, como organizador, y tú contratas a un juez y tienes que tener cierta feria, pues, para esa persona. Pero también como artista, como juez que también uno ha llegado a ser, pues, quiero hablar sobre esa parte de la feria, pues, ¿no? De que, como dijimos al principio, el ser juez es un trabajo. Casi no estamos ahorita muy formales de creer que es un trabajo, pero sí vas a hacer una chamba, pues. Entonces, se te está pagando por eso, alguien te está contratando. Entonces, creo que también uno tiene que aprender a valorar su trabajo, su tiempo, y ser bien específico a la hora de decir, ah, ¿sabes qué? Ok, ya me dijiste como que, para lo que me quieres contratar, pero ahí van como mis condiciones, pues, ¿no? Y ya el organizador sabrá si las acepta o no, pero creo que el poner condiciones no es algo que verlo negativo, porque a veces creo que lo podemos llegar a ver así, no, es de que qué sangrón, qué mamón, es decir. Qué rockstar, ¿no? Qué rockstar. Pero es que, oye, por ejemplo, uno que tiene un trabajo acá de maestro o de lo que sea que trabajes, pero tienes un trabajo en tu ciudad, ¿no? Te contratan para ir a un evento y tú pones una cotización o un precio, pues, porque no nada más vas a ir y al evento, o sea, tienes que dejar cosas de donde sales, tienes que dejar tus cosas pagadas o listas, o incluso tiene que ser un fin de semana porque son los días que no trabajas, o sea, y es una friega. Sí, el viaje en sí mismo es una friega, es cansado. Entonces, no crean que el ser exagerado es también como desde que sales de tu casa, o sea, del día de que ya te tienes que ir, pues, para el evento, para mí, desde a partir de ese día, ya empieza a correr, pues, los gastos, pues, ¿no? Sí. Porque no puedes estar tú poniendo tu bolsa y decir, ay, bueno, es que yo de aquí, de mi casa, me tengo que ir en taxi o en Uber al aeropuerto, eso lo voy a pagar yo, no, o sea, eso ya va, abarcan los viáticos de dicho evento, pues, y no es algo que, y a lo mejor para muchos van a decir, ay, qué, no te pases, no, o sea, sí es bien poquito, pero no, es tu tiempo, y desde ahí empieza el viaje, pues, desde ahí empieza el trabajo. Entonces, uno que valoremos nuestro trabajo, cuánto vale nuestro tiempo, y también seamos bien honestos, yo sé que a lo mejor esto va a ser un poquito así como, a lo mejor difícil, pero el que seas honesto y decir, es que si voy a ir a hacer un buen trabajo, voy a cobrar esto, pues, porque es lo, es lo, o sea, sin excederme, a decir, ah, voy a cobrar un chingo, y también sin decir, y no, 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 le voy a cobrar bien, nada más le voy a cobrar 10 pesos, o sea, lo justo, pues, o sea, que seamos honestos en eso también. Sí, este, donde, donde a veces creo que está desproporcional es en, en, la feria a veces que, que pueden exigir las personas que tienen un montón de seguidores, porque después se entera uno, ¿no?, de más o menos cuánto andan cobrando, y uno, este, por el amor a la comunidad, a veces, pues, casi que lo hace por gratis, ¿no?, y ahí es donde empieza a decir uno, ah, pero espérate, o sea, entonces... Si tienes para pagarle a estas personas, porque yo... Exacto, entonces yo tengo que ver cuál es mi precio, yo tengo que ponerle un número a lo que yo hago, pues, y que es un número abstracto, sí, sí es un número abstracto, pero sí también te tienes que dar a respetar, y no solo eso, ese es como el primer filtro, pues, ¿no?, y poner todas esas condiciones que mencionaste tú también, de decir, para llegar yo al aeropuerto me sale tanto, y desde el Uber y todo, como dijiste, creo que también debe ir dentro de la cotizada, la cotización que le hagas tú a los organizadores, y si no pueden pagarlo, si no pueden hacerlo, pues, si se sale el presupuesto no pasa nada, pues, ¿no?, pero yo no puedo bajar ese presupuesto, porque dices, hago esos números, como dijiste tú, pues, yo hago esos números por un número abstracto, sí, pero también basándome en lo que yo gano por acá, o lo que yo ocupo por acá, y lo que vale mi tiempo, lo que vale un día, lo que vale mi hora, por ejemplo, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, y lo que se cobra, la verdad, a veces creo que es simbólico, pues, también, y creo que también estamos hablando de un punto de vista cuando se ve que el evento tiene para poder pagar, pues, ¿no? Claro, claro. De nuevo, hay veces que sí tienes que ir a ayudar, sin cobrar ni un solo peso, y lo hemos hecho. Esa es otra cosa. Tú organizar y tú ponerle tu bolsa, todos esos escenarios ya sabemos que sí, sí pasan, pues, ¿no?, y ya lo ha hecho uno. Pero esa parte también que mencionaste tú súper importante de una vez que te contratan y si cobras bien y lo haces, tú tienes tus condiciones y eres, te freseas, como dicen, pues, bueno, más vale que hagas bien tu trabajo. Te contratan también para hacer un workshop y a la vez un jueceo. Los dos, las dos cosas las tienes que hacer puntual, tienes que estar a tiempo, tienes que estar limpio. O sea, ya sé que son cosas simples, de sentido común, pero lamentablemente hemos visto tantas cosas que no están de sentido común, pues, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. No, es para todos, así. Entonces, tienes que hacer tu trabajo bien, estar sobrio también mientras estás jueceando, voltear a ver a los bailarines cuando están bailando. O sea, si ya empezó 3, 2, 1, ya sé que a veces son un chingo de prelims y esto, o sea, es cansado, pero también, por ejemplo, estoy mezclando un chingo de cosas, no, sorry, gente. Cuando estás jueceando, yo creo que el mismo organizador debe de darles como una, no sé, como una tabla, una hoja. Una rúbrica. Ajá, que les den un cierto tiempo a los jueces o que les expliquen, mira, vas a juecear de esta forma, pues, se te van a dar 5 segundos entre cada, no sé, pues, pero sí creo que debería haber un poquito más de formalidad en esas cosas porque a veces que veo que el juez está volteando para un lado y se cansan, entonces ya no estás haciendo tu chamba bien o estás más enfiestado que jueceando y ahí es donde creo que, pues, tu dinero que estás cobrando no está tan bien que estés freseándote. Pues es que son varias cosas, ahorita sí hablaste de muchos temas, pero regresando al punto, por ejemplo, de que si cobras más o cobras menos, por ejemplo, algo que dijiste bien importante es de que sí, hay veces que los eventos locales, tú te das cuenta cuando un evento te puede pagar cierta cantidad, lo justo, lo que es para ti, cuando un evento tú sabes que no hay y que la persona lo está poniendo en su bolsa y que sabes las intenciones de esa persona que el por qué lo está haciendo, ahí es cuando uno toma la decisión y también entra este otro, o sea, los valores de cada uno entran, la moral y decide, sabes que no, yo sí te voy a apoyar, no me cobres nada, si puedes para el transporte y una comida, una coca, lo que sea, todo bien con eso. Sí. Y simplemente es eso, también nosotros, ya sé, el sentido común es diferente, todos lo acabamos de decir, pero ser un poco también empáticos y poder ver un poquito más allá y decir, ok, esas personas yo sé que no me pueden pagar, bueno, voy a hacer algo para apoyar, a estos veo que más o menos, pues les cobro más o menos y estos pues ya cobro lo que es, ¿no? O sea, es que uno también tenga ese ojo para decir en dónde vas a cobrar cuánto, pues. Entonces, eso sí se me hace, pues que también es importante y por otro lado, que los organizadores también no sean aprovechados o que también, o sea, es que, este es de las dos caras de la moneda, pues los organizadores también hay veces que me ha tocado y que porque son compas, de que, hey, ¿qué onda, pech? Un jueceo y no sé qué, ah, pues simón, así, pero fíjate que, pues no hay feria y así, pero ya te das cuenta a veces de que digo, pero a ver, ¿por qué lo estás haciendo? O una vez me tocó, que acepté, porque me acuerdo que iba iniciando y era local, pues era algo muy chiquito y ya después veo que se cobró tanto por las entradas, se cobró tanto por las batallas y digo, oye, pues sí salió algo. El local gratis. El local, ajá, y digo, todo fue por paro, todos los jueces fueron por paro, como dices, entonces yo digo, ¿y el dinero por dónde se va? O sea, realmente el dinero ahí sí nada más era para la persona, pues sí, dije, no, primera y última vez que yo también por buena onda y confiada, porque dices, son conocidos o son compas del baile y ahí uno cae. Y lamentablemente pasa más seguido, la neta, que no. Sí, sí, entonces ahí es cuando yo digo, no, pues primera y última vez que me pasa eso, entonces ahí ya yo agarro el ojo de saber quién sí es honesto, quién no, en dónde sí apoyo y en dónde la neta tú te voy a decir no. O sea, no puedo ir o no quiero. Obviamente a lo mejor y no le dices a la persona, no quiero, pero tú tienes tus razones, pues, ¿no? Otros puntos que también ahorita hablaste fue de la responsabilidad del juez y creo que eso también es bien, no manches, súper importante. Es que miren a, o sea, que si hagan su trabajo bien, porque yo es más creo que por qué tendríamos que decir que hagan su trabajo bien, pues, ¿no? A veces nos quejamos mucho los artistas o los bailarines de que no, no nos toman en cuenta, esto no lo ven como un trabajo y se están quejando y quejando en las redes o así, pero tú te lo estás tomando en serio también, o sea, sí, pero cuestionate eso, o sea, tú sí estás haciendo bien tu trabajo y si eres de esas personas que sí lo hace, o sea, pues, qué chingón, hay que hacer un cambio, pues, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, ¿qué te refieres cuando dices hay que hacer bien el trabajo? O sea, ¿qué es hacer un buen jueceo? No, 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 pues, o sea, es que implica eso del que seas responsable, de que cumplas tu palabra, como no hay nada escrito, tienes que ser cumplido, como dices tú, desde que seas puntual, si te dicen, no, ya sabes qué, a las 11 van a empezar las batallas, yo a las 10 paso por ti, tú a las 10 tienes que estar listo, pues, porque haz de cuenta que por ti, así, si algo se atrasa, se atrasa todo el evento, y qué egoísta también decía, es que no, yo soy la jueza, o sea, yo soy la invitada, a mí es la que me tienen que tratar bien a mí, y es como, oye, o sea, eres parte del evento, Simón, pero no eres el centro, o sea, realmente el evento es, es todo desde el DJ, y si son más jueces, oye, hay más jueces también, respeta el tiempo de los demás, o sea, yo creo que a lo mejor estoy hablando más sobre esos valores, pues, que como persona deberías de tener, como eso, puntualidad, que seas responsable, como dijiste también tú, de que estás tomando, o ya estás acá bien entonadito, y todavía ni siquiera han empezado las batallas, y a mí, pues, no sé, nunca me he imaginado que me estén jueceando, o sea, yo no me he dado cuenta, ¿no?, de que ya estén entonados o pedos, no me gustaría eso también ver, pues, ¿no?, por ejemplo, después de las fiestas, las preliminares de todo, o de todo el evento, Simón, qué chingón, ya, pues, ya es diferente, pero el que estés jueceando, ese es tu momento de chamba, pues. Es que, ¿por qué otros trabajos no los vemos bien? Pues, vamos, así, yo estoy dando clases de inglés echándome una cheve, ¿por qué no los vemos bien eso? Pues, porque hay algo de eso que se tiene que dar en su contexto, pues. Estás haciendo un trabajo, y requiere que estés en tus cinco sentidos, para que puedas, para que tu visión no esté nublada con nada, pues. Ah, pues, a eso era lo que me refería cuando decía que es que nos quejamos de que al arte, o al artista, o al bailarín no nos toman en serio, pero cuando nos toca hacer un trabajo, nosotros también no estamos siendo serios, pues, no estamos siendo formales, vemos un jam y ya es pura fiesta, pura fiesta, y sí es una fiesta, pero se nos olvida que nos están contratando para algo, para un servicio, pues. Entonces, eso es a lo que voy, de que si queremos que nos tomen en cuenta, tenemos que ser serios nosotros también, tenemos que tomarnos nosotros en serio como eso, como un trabajo, o sea, por eso digo, ¿por qué debería yo estar diciendo que debería ser algo, un trabajo bien hecho? Pues, si se supone que nos gusta esto y queremos que se formalice y que se viralice de una forma, pues, como cualquier otro trabajo, porque yo creo que no se tendría que decir eso, pues, pero sin embargo, como hay mucha gente que apenas también está entrando en la cultura, o los valores, sentido común, pues, no son los mismos, por eso creo que para mí sí es importante decir, no, pues, oye, cualquier cosa que vaya a ser aquí dentro de la comunidad que sea bien, pues, que sea bien hecha. Sí, sí, 100% de acuerdo, y la otra parte que tiene mucho que ver con esto es de que, bueno, a lo mejor lo que mencionaba ahorita, la organización no te da una rúbrica, no te da instrucciones de cómo juecear, juecear, porque asumimos que el juez sabe cómo juecear, porque a lo mejor ya tiene, no sé, historial en cuanto a las batallas, es un OG, o a lo mejor ya ha jueceado casi toda su vida, asumimos que el vato sabe juecear, pero sí creo que tiene que haber como un tipo como, no sé si entrenamiento o mínimo decir, mira, le vamos a dar más peso a este tipo de cosas, o van a ser dos rounds, o si es de uno contra uno, porque voy a hablar de diferentes escenarios de batallas que alguien podría juecear, ¿no? De crew contra crew, y veo que, por ejemplo, los jueces no traen ningún, a veces ningún cuaderno, y si son cinco o diez de cada crew a la vez, o sea, diez y diez acá, ¿cómo mantienes? En inglés se dice, ¿cómo mantienes la cuenta? O sea, es instinto como juez, no más, así, o sea, y muchas veces también siento que es como que la última impresión, si son dos rounds, de uno contra uno, de dos contra dos, o de crew contra crew, el juez se deja llevar por el último round lo que le causó la última impresión, o lo que causó más impresión ante el público. La presión que sienten en ese momento cuando les dicen, jueces, no empates a la bestia, ¿no? Tres, dos, uno. Sí. Tres, dos, uno, ya suéltalo. No vamos a decir, o sea, que todos lo estamos haciendo bien. De seguro a alguno de nosotros nos causó mucha presión y tuvimos que actuar con la presión social. Claro. Entonces, yo digo que sí tenemos que ir formalizando un poco más eso, ya sea darle un poco más tiempo a los jueces, pero el pedo es de que está el tiempo encima, el local ya lo tienes que entregar, los organizadores a veces te dicen cero empates, entonces cómo le hacemos para ir haciendo a lo mejor más formal esa decisión y que tú también te sientas a gusto como bailarín o competidor, pues que realmente perdiste o que realmente ganaste, ¿no? porque también me ha tocado ver que los jueces, yo he entrado y pues yo no vuelto a ver los jueces cuando estoy compitiendo, pero después veo los videos y veo que uno de los jueces 10, 15 segundos no me prestó atención de los tres. No, y pues nada más tienes un minuto y 15 segundos, 20 segundos es un montón. Es un chingo. O sea, sí, sí, sí se pierde, la neta. Y a mí también me ha tocado ver, entonces, algo iba a decir ahorita de, a ver, ¿qué dijiste? Ok, ya, este, no, espérate. Pues yo estaba hablando de ese, de que los jueces tienen que hacer bien su jale, pues, tienen que hacer bien su trabajo y tienen que estar atentos y también no dejarse llevar por lo que diga el público nada más, pues. Eh, el público sí, sí, más o menos, güey, te, te dice, eh, si te aventaste un power move chingón, un movimiento, le caíste a la música, sí te dice algo, es como una red, te, se, te comunica algo, pero no, eh, el Kid Buggy nos decía, pues, ¿no?, que no deben de dejarse llevar, no debemos dejarnos llevar por solamente lo que diga el público, ¿no? Eh, en inglés tiene hasta una terminología, eso, pues, no un nombre, pues, de que no, eh, no te dejes llevar nada más por el, por el amor del público, pues. Sí, sí, la neta, eso, como pasa un montón, ¿no?, el hecho de que todos aplauden y, ah, y la misma euforia y la misma adrenalina y todo, y el juez se va por acá cuando técnicamente te quedas, o, oye, en el round fue así, ¿no?, pero algo que iba a decir es esa parte también del, del cómo juecean, ¿no?, o sea, yo creo que sí falta organización, mucha organización, eh, dentro de la cultura, pero en ese aspecto creo que a lo mejor y el que tiene que tomar esa decisión o iniciativa es el organizador del evento, pues, que desde el principio le digan a los jueces, oye, ¿sabes qué?, está esta rúbrica, va a ser así, se va a calificar así, y, y a lo mejor y se va a calificar esto, 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 y al final algo libre, o sea, lo que tú decidas, pues, ¿no?, para que, yo creo que también, es que sí es importante como tener una rúbrica, porque algo que yo, por ejemplo, tomo o me ha gustado mucho de las coreografías, es que cuando vas a competencias así de coreografía, te dicen lo que se va a calificar, te dicen cuánto tiempo, bla, 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 de qué se trata, entonces... Desde que sale la convocatoria, ¿no? Sí, sí, te explican todo, entonces tú, cuando te preparas para esa competencia, o sea, ya sabes lo que te van a calificar, y eso a mí se me hace bien, pues, porque te preparas, pues, específicamente para eso, ah, me van a calificar musicalidad, funk, no sé, técnica, ah, bueno, sabes, pues, entonces, power moves, sabes más o menos a lo que vas, entonces creo que sí estaría chido traer eso a lo que son las batallas de popin, y que sea como un formato, un nuevo formato, por así decirlo, el poner una rúbrica a los jueces, y tal vez como dejar también un espacio a que el juez decida algo libre, no sé cómo explicarlo, porque también siento que es, es este, darles como esa individualidad al juez, o sea, así de que, ah, yo traje este juez por, porque a lo mejor es bien diferente el estilo del otro, entonces como que también deja algo libre que ellos decidan, no sé, a lo mejor está un poquito enredoso, pero esa sería una, y la otra es... yo creo que como que pudiera ir dentro de la misma rúbrica, pues, no, o sea, cuánto hiciste de técnica, o cómo dominaste el escenario, personaje, dominio, así, pues, y al final también puede ir, o sea, el estilo único a lo mejor, o qué tanto te, qué tanto te estás conectando con esa personalidad, o eso, cosa única que tú estás contribuyendo, pues. Qué loco, ahorita me acabo de bajar algo, de que, por el tiempo que estabas diciendo ahorita, de que a los jueces le dicen 3, 2, 1, ya tienes que elegir, ¿no? Sí. O sea, me estaba viajando nada más con esta idea de decir, ¿qué tal si no das tiempo? O sea, no, no dices 3, 2, 1, sino termina la ronda, ya guardan su hojita, y, por ejemplo, y los que siguen, y nombres, y ya vas escribiendo, y hasta el final, o sea, tú como participante que no sepas si pasaste o no, hasta el final, también le das un tiempo al juez, a que pueda a lo mejor hacer sus notas, o su suma, o algo así, pues. Sí, ahí el problema de nuevo. Es el tiempo. Es que, no, son varias cosas. La razón por la cual hay poco tiempo, creo que es porque tuviste que meter un chorro de personas, tuviste que meter un montón de personas, para poder cobrar cierta lana, y tú recuperar algo, o por lo menos que ahí salga del premio, no sé, no, a veces, no sé cómo le hagan los organizadores, cada quien es diferente, pero, metiste un chorro de personas, y necesitan hacer todos prelims, entonces, exigir que los jueces, para todos los que hagan prelims, hagan eso en la rúbrica, está cabrón, ahí no. Yo me estoy imaginando ya como, o sea, ya cuando están uno versus uno, pues así de, top 8, no sé. Sí, pues, y si se va a hacer así, ya desde la competencia, pues estamos hablando de que tiene que haber un poco más de tiempo, y, y se tiene que dar el espacio también entre, entre cada batalla, que los jueces puedan decidir, que puedan calificar, escribir sus anotaciones, y, y algo que por ejemplo, en, en, en las competencias online, que pasaron en, durante la pandemia, que, uno que organizamos junto con los Great One Aiders, estaba chido, porque, eh, le daban la oportunidad, a los jueces, a explicarse el por qué, por ejemplo, decidieron uno por el otro, pues no, ya después de que estaba el top 16, jueces, en vez de decir, tres, dos, uno, era, a ver, tú, por, por quién votas, y ya, el juez tenía que darse a entender, tenía que explicar el por qué, y ahí también estaba chido, porque, es, es una versión que, que nunca vemos, en las competencias de, pues de Popin, al menos que te acerques hasta el final, o al principio, de, para preguntarle cómo califica ese juez, pues no. Y creo que eso que dices, o sea, sí, sí es bueno e importante, porque, porque este, el hecho de que, en el momento, el juez te diga, o te des a retro, de por qué no te eligió, o por qué sí, yo creo que sí es bien importante, que sea en el momento, porque cuando vas al final, a pedirle retro, el juez ya no se acuerda de ti, ya no sabes que, ya no sabe qué hiciste, o, porque si son muchas personas, inscritas, o sea, está muy difícil, que también el juez retenga, y diga, ah no, sí me acuerdo de ti, fíjate que te falta esto, pues no, la neta, O puede ser que sí se acuerde de ti, pero del round en específico, habiendo visto ya 300, o 100 personas, pues a lo mejor, y no se acuerda de los detalles, pues. Por eso digo, o sea, y ahorita que sí que lo platicamos, creo que esa otra forma, también estaría interesante, yo sé que por cuestión del tiempo, imagínate cuánto se va a tardar, dándole retro a cada uno, pero no, como dices, no tiene que ser desde las prelims, o sea, puede ser a partir del top 8, o desde semifinales, pero esa retro, yo creo que, o sea, sí está, estaría muy chido, y aparte, bueno, algo que yo me di cuenta también de esa dinámica, es cómo piensan los jueces también, pues. Sí. Te ayuda mucho a entender cómo es que piensan, y también cómo, cómo te describen específico o no, el por qué sí pasaste, no, el por qué, sabes que no la armaste esta vez, entonces eso para mí también es bien interesante, y es algo como tomo nota, de que, ah, este juez piensa de esta forma, pues, no, para la otra, más o menos me pongo una idea, si sé que va a ser juez en otro evento, me pongo una idea de cómo es que piensa, entonces, es una estrategia ya, ¿no?, como competidor, pero, pero eso es, eso se me parece una buena idea. Sí, también así cuando, cuando veíamos que se expresaban del por qué ganaste, por qué perdiste, como dices, nosotros pensamos con palabras, pues, ¿no?, y te puedes dar cuenta quién conoce con diferentes niveles de profundidad el popping, o sea, nos dábamos cuenta, quién sabía mucho más, pues, ¿no?, y, aunque ciertos jueces estaban muy pesados para el popping, yo no, pues, no me sentía muy bien al escuchar su explicación, así como que, no te estás dando a entender muy bien, o no te estoy entendiendo muy bien, eh, y, y, y por qué también, porque tenemos que tener cierto vocabulario para darnos a entender también, o sea, si alguien te llega a preguntar, no le puedes decir a todo mundo lo mismo también, pues, de que, oh, te faltó más pops, y no, pues, o sea, tienes que explicar por qué, pero también hay que aceptar que, que está bien difícil dar un consejo, pues, no, pero, pues, se supone que estás a un nivel de juez, entonces, siempre hay algo que puedes decir que ayude, pues, no, siempre hay algo que debas de decir, como una buena estructura, pues, porque estás evaluando, ¿no? Dime en qué salí mal, tienes que saber. Eso está, eso es otro, o sea, que también, es como les digo, o sea, es una chamba, ya lo hemos dicho, pues, entonces, hasta para eso, tú también, tienes que, eh, como ser maestro, pues, no, o sea, tienes que saber enseñar, tienes que saber, eh, cómo guiar, estructurar una clase, para que alguien más la pueda captar, creo que es lo mismo aquí, no, en, en el jueceo, también, si llego y te pregunto, tengo esta duda, tienes que saber responder, pues, porque la gente está viniendo por ti, porque ve que estás así, o sea, tú eres el juez, pues, no, entonces, eso creo que es a lo que yo también voy con, que son partes de las responsabilidades que uno tiene como juez, cuando vas a un evento, pues, no, eh, aparte de los valores de la ética, el compromiso, es también esta parte de, obviamente, que conozcas el estilo, la cultura, que tengas la experiencia, y, y esta otra parte de esta como intelectual, pues, también el que sepas, baja, aterrizar tus ideas, el que sepas estructurar una frase, y decir, ¿sabes qué? esto, esto, o sea, que seas entendible para el público, pues. sí, sí, no puedes decir, es que él lo hizo más cool, o lo hizo, eh, como que se notaba más fresco, o sea, no puedes andar con esas explicaciones, no te entendí, este, necesito retro, porque muchas veces los competidores también pagan, entonces, eh, parte de la experiencia, hay veces, si se puede, es intercambio también de palabras con la gente que es experta, pues, y te llevas ese consejo, y puedes, hacer cuenta, que pensar, o sentir que esa es tu única inversión, la experiencia, esas palabras de esa persona, entonces, mejor, está, mantente preparado, para cuando te lleguen a preguntar, que casi siempre pasa, ¿no? o sea, voy a, voy a cualquier juezeo, y siempre me van a preguntar al final, oye, ¿qué me aconsejas? Bueno, pues, muchos de ellos, la verdad, sí, o sea, van empezando, y, y qué puedes decirles, la verdad, o sea, es cuestión de experiencia, el otro te ganó, o, o a ti te hace falta entrenar más, me gusta tu estilo, me gustaría verlo pulido, o sea, échale ganas, eh, pero la verdad, pues, se te acercan un montón de personas también, y la, la posición del juez, a veces es como, abrumadora, ¿no? de decir, pues, está cabrón, darle un consejo a 100, ¿no? Ah, no, claro, o sea, ¿cómo le haces? Uno también debe entender que, oye, no va a llegar y me va a sacar una bitácora, donde específicamente, como me acuerdo de tu round, pues, todo esto, o sea, no, o sea, también nosotros tenemos que saber que, oye, tú, tú, ¿por qué crees que a ti sí te va a recordar? Y a los demás no, o sea, son muchas personas, pero, por ejemplo, si llegan, y bueno, a mí me ha pasado que me dicen, ah, es que tienes que pulir más, tienes que trabajar más, no me dan más retro, o sea, esa fue toda la retro, y yo digo, ok, entonces, yo lo tomo así, ¿no? Como que, lo estoy haciendo bien, voy a seguir con el entrenamiento que he estado haciéndolo, pero le tengo que dobletear, o sea, le tengo que subir de intensidad, cambiar cosas, porque no, no, como dices, no puedes esperar a que me digan, no, mira, la mano derecha la tienes que hacer acá, o sea, no, o sea, uno tiene que también como aprender a interpretar, ok, bueno, pues, siguele taloneando como lo estás haciendo, hasta que vayas creciendo más, sí, yo también a veces lo he hecho así, de que, llegó un tiempo donde yo no preguntaba retro nunca, a nadie, y también en las competencias no me acercaba nunca a los jueces, sí, yo también, yo no lo hacía, ¿no? o sea, ahorita creo que si se da el momento, y si veo la oportunidad, y si también, porque, por ejemplo, no lo hacía, yo pensando que, si el juez vio algo en mí, y se acuerda de mí, por como bailé, y él quiere darme un comentario, él me lo va a decir, y si no se acordó de mí, y yo acercarme con él, o sea, obviamente, le da los respetos, y todo, y muchas gracias, siempre procuro dar las gracias a los jueces, en general, que me han tocado, aunque haya visto que lo hacen mal, es un respeto, ¿no? que yo veo que también, en las artes marciales se tiene mucho, pues, ¿no? de que está el refri, o está el juez, está el coach, es un sí señor, pues, tienes que tener un respeto, es un juez, es una figura ahorita que está, en esa posición, tienes que dar el respeto, pues, entonces, siempre doy las gracias, pero, yo creo eso, ¿no? porque también a mí me ha pasado, desde la posición del juez, que cuando yo quiero decirle algo a alguien, que vi algo a alguien, que me movió, y me acuerdo de él clarito, yo se lo digo, pues, yo se lo digo, y a veces me han llegado comentarios, también así, sin yo pedirlos, y se siente, para mí, ¿no? se siente mucho mejor, pero, cuando, bueno, es que también hay otros temas, pues, de que ya me ha tocado así, específicamente, que, que me dijeran, no te di a ti el gane, porque no tenías tanta experiencia, como la otra persona, o sea, yo por respeto a la historia, la experiencia de esta persona, o sea, cabrón, y el juez que era, yo lo respetaba un chingo, o sea, lo respeto un chingo, entonces, no, no, está bien, no te preocupes, así, ¿sabes qué? no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada, no, y yo en mi mente, pues, la neta, sí está zarra, pero voy a regresar a trabajar, tiene que quedar más claro, pues, así, y luego yo viendo ya después el video también, y todavía se distrajo esos 15 minutos, fue el mismo juez, y luego, no, o sea, y que todo el público te diga, lo despedazaste, güey, lo despedazaste, o sea, estaba bien obvio, y uno de los jueces que estaba prestando atención, que también era un, es un juez chingón, o es una persona chingón a nivel internacional, me dio el gane a mí, pues, entonces, y la otra persona se lo dio también a la otra, porque, pues, era un OG, y no, no sé, a veces el criterio también es otro tema, ¿no? de los OGs, los ponen porque saben bailar, pero, ¿cómo están tomando su decisión, pues? ¿con qué, con qué fundamentos estás tomando tu decisión, como juez? Ay, está bien difícil, porque como dices, ahí son los OGs, y tienen una mentalidad completamente diferente, pues, entonces, su jueceo, sí o sí, va a ser muy diferente a lo de una generación, ahorita, pues, o sea, la generación de ahorita, y así va a seguir siendo las generaciones, ¿no? pero creo que, o sea, las personas que ahorita están como el top 10 de los mejores poppers y así, tienen una perspectiva y un jueceo totalmente diferente a los de los OGs, o sea, como dices, no, no creo que todo se base en nada más, se va porque esta persona tiene más años, pues, ¿no? O sea, es a lo mejor más probable que los OGs piensen así, pues, pero, este, sí, sí, sí pienso que, que debe de tener uno, pues, como juez un poquito más de, no sé, apertura, y tener cuidado como, como juez sea, ¿no? La neta, no, no puedes hacer eso, pues, no, es que esta persona tiene más experiencia, dices tú, pues, ¿para qué me, para qué me eché dos rounds, o tres rounds, pues, si fuera de OK, que hubieras decidido desde un principio, entonces, pues. Esa es una y la otra también que se puede llegar, esos son los conflictos de intereses, pues, ¿no? De que, ah, es que, es que voy a hablar así de varias cosas, pero es, el jueceo también tiene esa moral de que, no porque sea mi compa le voy a dar el gane, pues. Sí, tienes que ser. No porque sea mi morra o mi vato le voy a dar ese gane, no porque sea de mi crew también, o sea. Tienes que ser imparcial. Eso, así, de que se da mucho, mucho, hay muchos casos en los que es muy obvio cuando dices, güey, se nota que este vato ganó, y sin embargo tú se lo dices a tu compa, pues, ¿no? Muchos casos, sí, pero también hay otros casos donde el vato sí se la rifó, casualmente sí es el compa del juez, y le dio el gane a él, pero es muy obvio, o sea, es muy obvio que, pues, sí se la rifó, y va a haber gente que va a estar hablando mierda de esa persona, de nada, no se lo dio porque fue juez, pero, o sea, por eso digo, hay ambos casos, porque sí me ha tocado ver ambos, donde, pues, sí se la rifó, y pues, Simón, pero también hay otros donde eso se me hace demasiada hipocresía, y cuando a la hora que preguntas, ¿por qué se lo dices a esa? no hay una justificación, o no hay un argumento claro, pues, ¿no? Que es lo que hablamos de que a la hora de cuando pides una opinión o algo, pues, no te la dan de una buena forma, pero eso también, la neta, hay que ser bien honestos, hay que ser bien imparciales cuando estás como juez. Pues, sí, ahí es donde también uno tiene que tener cuidado como organizador y como donde juez seas, ¿no? Como por ejemplo, creo, creo que tiene como, como yo he organizado eventos también junto con, con los Grey One Aiders, como organizador de los primeros eventos, yo decidí competir también, pero yo no era el único organizador, pues, no, eran, eran, éramos, éramos todos, pues, no, entonces a mí se me hizo fácil porque también a mí todos me dijeron, güey, es que tienes que competir porque van a venir todos los de México o a varios chidos de México y queremos que te pese el tiro con él, pues, no con ellos, pero también eso se presta, pues, de que me llevé el evento, pues, o sea, gané el evento y eso se lleva a que, pues, todo el mundo empiece a opinar, pues, no, de que casi, casi yo me contraté a los jueces para, para que me dan el gane a mí, cuando, pues, la neta, cada round que me eché, me fumé a la raza, pues, no, yo así por lo menos lo vi y yo sé que los jueces por lo menos son muy estrictos conmigo, no, en lo personal son muy estrictos, entonces, eh, creo que para evitar esas broncas uno ya aprende y dice, sabes qué, pues, no, güey, o sea, o una cosa o la otra, no, voy a tener que estar jueceando o voy a ser organizador o voy a ser competidor y si hay mucho como relación con los jueces y organización, más vale que nomás seas espectador o ponte a filmar videos o algo porque, eh, pues, se presta, se malinterpreta mucho, pues, se malinterpreta mucho y, y creo que hasta cierto punto tienen razón, eh, y pues, es eso, ¿no? ir cuidando también cómo va a ser uno su chamba, pues, ¿no? Pues, sí, al final del día, cada quien tiene su moral, sus valores y decide desde a quién contratar, desde cómo juecear, desde cómo estar de invitado o espectador, o sea, es parte de, de ya, como de cada individuo, pero definitivamente para mí en conclusión ser juez es una responsabilidad, pues, muy grande, es algo que se debe de ver formal, si queremos que también nos empiecen a tratar con ese respeto que queremos. Como un trabajo, como un trabajo, de que no, no me voy a ir toda, este, con unas, eh, unas chedes arriba, o sea, porque eso no lo haces en tu trabajo porque sabes que te corren, o si te cachan y eso sabes que ya no tienes, es lo mismo acá, eh, también, pues, el aprender a, a que uno sepa cómo cotizarse, sepa cuánto vale su trabajo, su tiempo, es bien importante que seamos muy honestos con eso y que no regalemos nuestro trabajo, a que aprendamos a decir no cuando no nos conviene. Y que ayudemos cuando se pueda. Y algo que a lo mejor, y luego, ahorita me acordé, esto es hablando de jueceos, eh, por ejemplo, con personas que tú conoces o así, pero hay eventos también que se hacen por parte del gobierno, eh, y que el gobierno también quiere a veces así como, eh, de que, ah, pues nada más tengo esto para ti, y, y si no te conviene, di que no, a veces si, si vas empezando y quieres la oportunidad, la experiencia está bien, está bien, uno también lo hizo, pero, pero conforme el tiempo vas a ir aprendiendo, pues, o sea, también a que, no, esta chamba si no me conviene, no, porque si tengo que dejar mi trabajo y voy a perder tanto, no puedo perder más, no, son cositas así, de, de detalles. Pues, pues sí, o sea, no, no, no puede regalar uno su trabajo todo el tiempo, y, y si tiene que tener cuidado uno con, con quien, pues, se asocia, con quien, con quien vas a ser como mancuerna, ya sea para un evento, y si el evento no va de acuerdo a tu filosofía, o lo que tú estás buscando, pues mejor di que no, ¿no? Eh, y también tener cuidado con ese aspecto, en el aspecto monetario, este, si hay dinero, si uno puede ayudar a los, a los jueces, o al juez, eh, pues hay que ayudarle, y hay que darle algo, pues que sea algo digno también, ¿no? Que, que, que no porque el juez hay veces que te va a decir, dame 500 pesos, ¿no? O sea, tú ya tienes que tener una cierta tarifa ahí, o sea, lo mínimo que le tienes que dar, o sea, algo digno, ¿no? 500 pesos no te alcanza para nada ahorita, ¿no? No, aunque sea algo local, también hay que aprender a pagarle a estas personas, mientras más, este, hagamos que fluya el dinero, eh, pues yo creo que más va a ser crecer, también la cultura, y sabemos que los organizadores, de nuevo, tienen que tener un buen pago, porque están haciendo una gran labor, también, pero también el juez hay que, eh, pues, no sé, hacer bien su trabajo, tener todo como dice Mariana, todo este honor, esta ética, y los valores bien puestos, hacer una chamba bien, y ya después, cada quien haga lo que tenga que hacer, pero, es todo un paquete, pues no, también no, no platicamos mucho, de que el juez, obviamente, también tiene que estar sumergido en la cultura, eh, pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, Mariana, ya para ir cerrando, este tema del jueceo, no, por mi parte, todo, pues hasta ahorita, no, no me ha llegado algún otro, otro tema, sí, sí creo que, hay más cosas de las que se pueden hablar, pero a lo mejor ya no estaríamos dirigiendo a, a otros temas, pero, por ahorita, yo creo que, a esta parte del jueceo, iba a decir también, de que, hay eventos de todo, no, o sea, hay eventos, que me ha tocado, donde la vibra es más así, de si jam, o sea, y la gente, o los jueces, es que, se pueden ir como quieran, pueden estar tomando, pueden estar a gusto, y si la gente lo, lo permite, o el mismo organizador, pues qué chingón, o sea, mi punto es como que, no todo tiene que ser así, de que no, tienes que ser súper sobre, o sea, por mi parte, mi mentalidad, y mi forma de verlo, sí, pero, pues, hay eventos, donde la neta, todos están en la misma sintonía, y si, todos lo aprueban, pues qué chingón también, ya depende de cada quien, sí, 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 como dijimos, esta es nuestra perspectiva, no, no es como que la, la respuesta final, de nuevo, es simplemente una conversación, y esperamos que, les haya servido de algo ahí, este, algunos pensamientos, ideas, propuestas también, alrededor del jueceo, de la organización, de los competidores también, a lo mejor un último punto ahí, tal vez, quisiera agregar, este, que el bailarín, debe concentrarse, en intentar ganar, obviamente, el formato, pero también, en ser el mismo, y no agradarle, a los jueces, ni estarle bailando siempre, a los jueces, no, porque también pasa mucho eso, pero bueno, eso era lo último, que yo quería agregar, hasta aquí, le lo amarramos, episodio número 12, sí, ya lo platicamos, es una segunda parte, ok, bien, pues ahí ya saben, este, comenten, denle like, suscríbanse, a charlas de popin, esto fue episodio número 12, el jueceo, con Efro Arce, Page Art, pies conscientes en la casa, saludos, desde Guaymas Raza, peace, vemos,